Las intensas lluvias caídas en los últimos días obligaron a las delegaciones municipales a realizar operativos de emergencia para hacer transitables las calles de arena. La máquina ya está trabajando y estamos haciendo por sectores porque hay lugares que no están lo suficientemente secos como para poder volver a pasar la máquina. Y bueno, acá estamos trabajando y esperando que no caiga más agua. Estamos trabajando con las máquinas para poder ir abriendo y que el agua corra. También donde empieza a orear la calle y que se empieza a secar, estamos pasando la máquina porque si no por los pozos se hace bastante intransitable. Si bien la cantidad de agua caída sobrepasó las previsiones, en poco tiempo se logró poner en condiciones por lo menos las principales arterias no pavimentadas de las distintas localidades. Realmente está escurriendo bien ya que veníamos trabajando el año pasado limpiando las alcantarillas y agrandando el préstamo, sabiendo que en cualquier momento podía venir agua en cantidad. Y por ser que llovió 240 milímetros en agosto, venimos bien hasta ahora. Para esto se debieron fijar prioridades a la hora de comenzar los trabajos. Y cada delegación realizó su propia agenda. Mira, nosotros como prioridad le tenemos que dar a la parte donde el transporte público de pasajeros es donde pasa todos los días, que vendría a ser la parte desde Aguas Verdes, la calle Santa Fe, hasta el que llega al Pinar y se debía para la 9 de julio, que es el ida y vuelta del colectivo para que la gente tanto esté comunicada a la de Aguas Verdes con toda esta zona. Y bueno, esa calle en la que está muy húmeda ahora, estuvimos trabajando, pero hay lugares que no pudimos hacer mucho, hasta ver que escurra un poco más para poder mejorarlo.